Cierrella Cierrella Ven a bailar el son ¡Ven a bailar el son, ven a bailar el son! ¡Ven a bailar el son, realeza, ven a bailar el son! ¡Ven a bailar el son, realeza, ven a bailar el son! ¡Ven a bailar el son, realeza, ven a bailar el son, realeza, ven a bailar el son! ¡Sa! ¡Sabor! ¡Ritmo! ¡Ven a bailar el son! ¡Rizón! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Hey!